Bueno, chicos, ya estoy grabando. Ahora sí que estoy filmando. Bueno, ¿cuántos somos? ¿Habéis contado cuántos somos? Hoy ha sido un poco raro porque no me ha dado tiempo a poner la cámara y hemos quedado aquí en la área de Izona. Y ahora que está en todo el mundo hablando de motos, pues eso, me ha dado tiempo a ponerla. Hoy vamos a hacer una ruta chula. Carlos, saluda aquí a la cámara. Bueno, ¿y cuántos somos? ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estoy filmando, estoy filmando. ¿Estás filmando ya? ¡Ya qué guapa! Mira, mira, mi niña. ¿Ya has perdido la cuenta? ¿Cuántos somos? Estoy filmando, ya estoy filmando. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? A ver, ¿cuántos somos? ¿Y al final dónde vamos, Emi? ¿Cuántos somos hasta el final? ¿Otra? ¿Dónde vamos? A los antiguos túneles de la C-13. Eso, pues ya se lo ha hecho la murciana. Los antiguos túneles de la C-13. ¡Guau, me has pegado un perdigón! ¡Ya! Me has pegado un perdigón. ¡Venga, vámonos! A ver cómo va la rutica. ¿Dónde están? ¿Dónde se han tirado estos? ¿Arriba? ¿Para abajo? Han venido, tío. Bueno. Ahora sí que los he perdido ya. Se pongo que parados. Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ha gustado 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 Si te ha gustado